¡Suscríbete! Necesito un milloncito, mi amor. Cuando uno asume el 90% de lo económico, el 80% de lo doméstico y recibe el 0% de consideración. Es que yo quiero mandar todo pa'l carajo. Retico. ¡Avancenme! Sin encargarme de nadie, no ser de nadie. ¿Y que se siente salir con un tipo así? Gabriela, usted no está para ninguna perversión. ¿O soy? ¿O ya no fui? ¿Qué es un celular? No sé qué me pasa. Ella pertenece a otra clase. Y yo ni siquiera sé quién soy yo. Comandante de mujer fatal, con múltiples personalidades, sin crisis con todas. ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Se desahogó? ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Qué hiciste, Gabriela? ¿Qué hiciste, Gabriela?